imprenta nacional empresa de papel la única función importante de la imprenta nacional ha sido imprimir el diario oficial petro y murillo siguen firmes en entregarles nuestros pasaportes y más de 600 mil millones para que a dedo la imprenta les entregue a una multinacional columna de mesquise lectores la supuesta multinacional con la que el gobierno petro espera su contratar a dedo la riesgosa producción de nuestros millones de pasaportes y visas sólo tiene dos empleados fijos reportados en el país desde 2021 una oficina la 903 en un edificio la carrera séptimo con calle 127 de bogotá acceso sonográfico sucursal mexicana la escogida subcontratista reporta el mismo capital social de 972 millones desde 2021 tuvo ingresos operacionales de 3.163 millones y pérdidas de 642 millones en 2023 es decir perdió el 20 por ciento de sus ingresos accesos no tiene el planta de producción maquinaria o logística de ninguna especie en colombia a su vez la empresa estatal que el abasto y contratar la imprenta nacional por obvias razones tampoco tiene nada que le permita publicarlos y hay graves señales de incumplimiento de otros costosos contratos que llevaron a otra entidad estatal a demandar en 2017 la agencia nacional de hidrocarburos anh contrató a dedo a la imprenta para archivos digitalizados por 19 mil 976 millones de pesos la imprenta se contrató al 100% del control online ss pero terminó incumpliendo más de la mitad del contrato por eso la contraloría abrió proceso de responsabilidad fiscal por daño patrimonial de 10 mil 722 millones de pesos y la anh demandó a la imprenta en reparación directa ante el tribunal administrativo de cundinamarca los procesos que están desarrollando desde la cancillería inmigración colombia con imprenta nacional están calcados del iten crimenis que los nubes los emilio tapia los zonarte y otras hierbas de esta selva de corrupción han creado en las tres últimas décadas en el país usar empresas de papel aquellas que no tienen más que el certificado de cámara de comercio para luego testarizar la ejecución en los contratos a dedo sin licitación y sin competencia alguna en la práctica evadir todo el proceso contractual y violar las normas que garantizan un mínimo de transparencia y moralidad lo confirmó ante las congresistas el mismo canciller murillo y quedó ratificado tanto con la firma de convenios entre la imprenta y la cancillería como con el contrato para elaborar células de extranjería subcontratando a la oficina de accesos holográficos de méxico en colombia para dar apariencias hace dos semanas la imprenta publicó vídeos y fotos de unas supuestas células con fecha de 2018 y un software de impresión en modo demo como lo he denunciado desde hace más de dos meses la orden del presidente petro de echar para abajo las grandes licitaciones con la excusa de que había sido un solo proponente se está ejecutando lenta y casi imperceptiblemente para tramitarlas entregando a sin competencia ni transparencia a terceros extranjeros con el agravante del enorme riesgo de seguridad nacional la única función importante desarrollada por la imprenta nacional ha sido la de imprimir el diario oficial una tarea que viene desde mediados del siglo 19 su capacidad tecnológica es precaria no puede ni tiene como imprimir más que papeles básicos pero petro murillo siguen firmes en entregarles nuestros pasaportes y más de 600 mil millones para que también adeo la imprenta los entregue a una multinacional mexicana o de otro país